Música Nosotros estamos articulando acciones con la Facultad de Ciencias Químicas un proyecto que es una línea de trabajo con los secundarios y todos los profesorados de Ciencias Químicas Con la intención de fortalecer el campo disciplinar y con ello la integración de los campos para la formación inicial de los futuros docentes de Química a través de trabajo experimental de laboratorio a través de mesas de diálogo con los docentes de los diferentes campos con la intención de recuperar experiencias que nos permitan construir nuevos conocimientos para la enseñanza de la química y que respondan a las demandas actuales del nivel de destino que es el nivel secundario Estamos pensando en incorporar otras líneas para la articulación a través de la integración de especialistas en investigación de la enseñanza de la química y también de otras áreas disciplinares como la química celular, la química biológica acompañando al campo de la formación disciplinar Y hemos podido tener todo el apoyo del señor decano de la Facultad de Ciencias Químicas más todos los profesores la verdad que es una articulación, podríamos decir, entre iguales Creemos que es una buena oportunidad para que vayamos formalizando a través de acuerdos, a través de planificaciones que nos permita desarrollar actividades que aquellos jóvenes que toman la decisión de iniciar este camino puedan verlo de manera institucionalizada Es decir, que la provincia y la universidad trabajan de manera conjunta y que el resultado es la formación Muchas veces la universidad vista como una isla como un proceso educativo elitista, digamos hay que vencerlo, hay que volver a una cultura de la integración y bueno, estamos trabajando, desde la Facultad estamos muy contentos de poder seguir avanzando con esta articulación y vamos a seguir apostando a ella